Música Bueno, pues esta es mi casa, pasen con confianza, bienvenidos. Primeramente, aquí vivimos yo y mis dos hermanos y mis papás, y tenemos tres perros. La dinámica todos los días es que al mismo tiempo mis hermanos y yo tomamos las clases, ya que se empalman unas con las otras. Si quieren pueden pasar acá atrás, ya que es donde mi hermano y yo dormimos y donde tomamos las otras clases. Este es mi cuarto y el de mi hermano, aquí dormimos él y yo, y aquí es donde tomamos nuestras clases. Por el ruido de las clases nos estamos distrayendo también, y con este nuevo espacio cada uno podrá estar en un lugar diferente, y así vamos a poder concentrarnos mejor y vamos a tener a lo mejor un mejor desempeño a raíz de eso. Lo que me motiva a seguir día a día es mi familia, mis amigos, mis seres queridos. No debo decepcionarlos ni decepcionarme a mí mismo, ya que ellos me han apoyado demasiado y me han ayudado a seguir adelante día a día en esto que estoy estudiando, que es psicología. Pues ya estamos aquí en García, en la casa de Osvaldo, y acompáñenme a ver las remodelaciones que les vamos a hacer. Como ven, pues vamos nosotros aquí a cerrar todo este espacio, y vamos aquí a poner un muro, el cual se va a habilitar con una ventana y una puerta, para que ellos puedan tener aquí su espacio de estudio. Lo que vamos a buscar con este cuarto es que ellos puedan utilizarlo para poder concentrarse y poder contestar correctamente los exámenes y todo lo que ellos necesiten. Antes esto era parte del patio, normalmente desde la hora de la lavandería, por así decirlo, y pues ahora es mi cuarto, el espacio para mí, donde duermo, donde hago mis tareas, donde estoy en mi tiempo libre. Me ayuda mucho ya que tengo mi propio espacio para mis cosas, para mis tareas, para estudiar, lo cual me ayuda para concentrarme más y estar en silencio, lo cual siento que me ha beneficiado mucho a la hora de estudiar y hacer tareas. Agradecer a todos los que hicieron posible este espacio, ya sea Fundación Tigres, Fundación UNL, CEMEX, BEREL. Agradecerles por todo su apoyo, ya que esto nos impulsa nosotros como estudiantes a seguir adelante.